Ya estamos de regreso, Adolfo Ponce de la Garza, hoy tenemos la suerte de que nos acompañe en el Estudio Fito, bienvenido. Hombre, gracias. ¿Cómo te llegan las noticias todos los días de esta recta final? Deseamos que las campañas estaban aburridas. Y se pusieron al rojo vivo. Y se pusieron al rojo vivo. Fíjate que algo muy interesante, no es cierto, todo el mundo lo comentaba, ¿no? Eran acartonadas, eran aburridas, no hay nada nuevo que hacer, no hay nada interesante que ver. Y de repente, sí, se desataron los demonios. Pero no por los candidatos. Pero no por los candidatos, fíjate, qué curioso, ¿no? Hay una intervención por parte del Estado, a través de la Procuraduría de Justicia, hacia un cateo a la bodega del Partido Verde. Pero ya había habido un día antes y dos días antes un monitoreo de agentes judiciales, ya se habían dado de picotazos entre Beatriz Manrique, la líder del Partido Verde en León y... Una demanda de derechos humanos. Y exactamente por estar tratando de ver qué pasaba en esa bodega, ¿no? Entonces, de repente mandan 30 personas, oficiales, armados, armas largas, cuatro camionetas, tres agentes del Ministerio Público, quién sabe qué tanta gente en un operativo inusual, sin precedentes. Si hubiera estado Jorge Emilio González, a lo mejor lo ameritaba, pero no había nadie. Pero no había nadie para ir a buscar lápices y plumas, como dicen los del Verde. Pero lo más grave después de eso, ¿no? Sí, mandan la Procuraduría a una serie de fotografías y vienen fotos que todo mundo sabe de materiales que no estaban en la bodega. O sea, sobre... Parece un conflicto artificial. Exacto. A ver, ¿no te llama la atención que esto ocurra después de que se suscitaron escándalos relacionados con las despensas y con el programa de empleo temporal? ¿Por qué no actuaron bajo la misma tónica las demandas que se presentaron del uso de las despensas que estaba repartiendo la Secretaría de Desarrollo Social del Estado? ¿Y por qué no...? No, pero digo yo, no sé si mandan policías ministeriales investigar eso, pero de pronto la polémica por el Verde apagó la polémica por el programa de empleo temporal. Así es. Que el gobernador Márquez dio por terminado unilateralmente. Unilateralmente. Entonces, está lo del DIF, está lo del empleo temporal, ¿sí? Y de repente se apagó, ¿no? Ahora, al final de cuentas hubo una denuncia de las personas del Verde, del PRI, de otros lados diciendo, señores, está pasando esto. La Procuraduría manda a sus agentes actuando por una denuncia también de un ciudadano preocupado porque se violentaba la ley y en cuestión de horas se ejecutó, se investigó y se ordenó el carácter. Pero que veas que sí funciona la denuncia ciudadana. Tú eres muy escéptico con respecto a eso. Así es. A ver si nos mandan el nombre de quiénes son estas personas para poder canalizar. ¿Sientes que esto marca un protagonismo del gobierno estatal, del gobernador Miguel Márquez Márquez en las continentes, que puede tener consecuencias? Sí, puede tener consecuencias. La primera. ¿No andan en lo mismo todos los gobernadores, más o menos? Mira, la primera es que estás usando un arma, un brazo, perdón, del Estado, ¿no? Que es tu brazo armado. Es la policía ministerial. Dos, cinta es un precedente. No se vea dado en el Estado, ¿sí? En una actuación de una policía ministerial. Sí, se vea dado. ¿En la campaña de Juan Ignacio Torres Landa? Cuando tomaron la CTM, ¿no te acuerdas? Porque había ahí yucatecos preparando sabotajes electorales. ¿Hace tres años? Hace tres, bueno, pero no fueron. Con agentes ministeriales. Sí, sí, pero fueron a una investigación. ¿Se metieron a la CTM? Sí, pero fueron a una investigación. Aquí no, aquí había una orden de cateo. Entraron, se llevaron material, confiscaron materiales supuestamente ilegales o ilegales, en muchos de los casos ya dictaminados, pero no quiere decir que se fueran a repartir o los estuvieran repartir. Y te voy a recordar otra intervención histórica y más lejana. En 1995, un ejército de ministeriales ocupa las oficinas de campaña de Ignacio Vázquez Torres, en Puentecillas, en Guanajuato, porque encontraron coches robados en la campaña. Ah, sí, cierto. Un sobrino de Nacho Vázquez Torres se dedicaba a eso y le había prestado coches y no le había dicho que eran robados. Que eran robados. Procurador de Justicia, Antonio Obregón Padilla. Así es, así es. Recién fallecido. Sí. Bueno, no tan reciente, pero sí. Sí, tienes razón. Pero bueno, estamos en ese aspecto interesante, ¿no? Va a sentar un precedente en esta parte moderna, llámale, con un nuevo Instituto Nacional Electoral, que anteriormente no operaba de esta manera. Ya operan, hay reglas muy establecidas, hay una reforma electoral aprobada. Y en tiempos modernos, bueno, cuando debería de ser el INE quien dirima este tipo de casos, pues nos damos cuenta que se está actuando. Ahora déjame decirte algo. La percepción social o la percepción incluso política de los propios aliados del Partido Verde, no hay un ánimo de solidaridad hacia el verde. Como que el ámbito, no el ámbito, el clima nacional que se ha visto de que el verde viola la ley, que sus spots, etcétera, un poco hace sentir como justiciera la actuación de la... Hasta que alguien les puso el alto. Ayer pasó en el Congreso, el PRD, el propio PRI. Lo aplauden, o sea, voltean y dicen, oye, qué bueno que alguien les ponga el alto. A Sergio Contreras no lo dejaron hablar. Ni puedo defender yo al verde, o sea, a lo que voy es... El verde ha tenido una línea muy riesgosa entre el filo de la navaja, en todo su actuar. Hay que tener en consideración que ha sido multado, hay que tener que ha violado la ley y que ha habido en otras ocasiones en las que se le ha acusado que no es cierto, que no la ha violado. Ellos lo decidieron, esa es su estrategia. Vamos a ver el día 7 cuánta gente va a ir a votar por el verde a pesar de todo esto. Es cierto, para algunos es violatorio la ley, pero yo hago la pregunta. ¿El verde es el único que la gente tiene en mente que viola la ley o es uno de todos los demás? Digo, yo creo que sí, pero la campaña media mediática particularmente ha sido dura en estos días. Y como ves los spots que están motivando las multas y lo asocias... Exacto, lo estás asociando porque ese es el del actual... Digo que el verde pierde mucha imagen esta vez. Sí, pero hay que ver los puntos reales. Si es un partido que no es ecologista, porque realmente ya no es ecologista. No, ya no, ya no, ya no. Pero la había andado librando. Sí. Y creciendo en su votación, esta vez yo creo que va a existir. Hay que ver en total de votos obtenidos. El día 7, si realmente esos riesgos que corrieron, esa estrategia que se marcaron, ¿les va a dar o no les va a dar resultados? Porque en el caso específico de aquí de León, es cierto, tú volteas y dices, oye, los spots, la situación en general del verde como violenta la ley, pero el verde es quien ha estado sosteniendo prácticamente la campaña del doctor Córdoba. Bueno, y la... Porque tú ves los spots... También la pérdida de votos del PRI a nivel nacional. Yo creo que este golpe del verde en este momento es para el PAN muy importante. El PRI está caído gracias a Bárbara Botello y a sus divisiones internas. Así es. El verde puede sacar algo de voto para el doctor Córdoba y los candidatos a diputados, etc. Entonces hay que pegarle al verde. Hay que pegarle al verde, ¿no? Además el gobierno se fue con todas sus baterías, la diputada Toros Rea del PRD y me morró. Y me morró. Entonces, bueno, está muy interesante. Esto ya quedan unos pocos días. Ya el miércoles tenemos prácticamente cierre de campañas y esperar el día 7 la elección para ver. Muchas gracias, aquí nos vemos. El análisis político no para. Los partidos paran, pero nosotros no. Nosotros no. Nosotros no paramos. Nos vemos el viernes, platicamos, seguimos analizando esto que se está poniendo. Esperemos que no haya más sorpresas, pero no sabemos nada. Quedan algunos días. Quedan todavía días y muchas horas. Los Ángeles Azules que van a estar por ahí en varios lados del Estado. Muchísimas gracias, Fito. Y gracias por estar aquí. Gracias. Es más rico cuando vienes que cuando ves telefónicamente. Claro que sí. Gracias. Continuamos con entrevistas.